Tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos entonces aquí a la Casa de la Cultura, municipio de Piriápolis. Una instancia más del lanzamiento de tarjeta dorada en Piriápolis, bueno, a lo largo y ancho del departamento. Seguimos recorriendo, seguimos sumando comercios y agradecemos profundamente desde el gobierno departamental el apoyo recibido hasta el día de hoy. Un gran agradecimiento a la Alcaldía de Piriápolis, al área social, por apoyarnos en este proyecto, a la Cámara Empresarial, que siempre nos está acompañando, y al Centro de Hoteles y Restaurantes de Piriápolis, que también nos están acompañando y empujando este proyecto. Bueno, estamos en el lanzamiento de la tarjeta dorada, creemos que es una muy buena propuesta que se está llevando a cabo, muy positiva, no solo en la región, sino a nivel nacional. A nosotros como comerciantes es algo que nos viene muy bien, en base a lo que vienen siendo estas últimas temporadas, estos últimos meses, con la pandemia y luego de ella, creemos que es un incentivo, algo que motiva tanto a los comerciantes también como a los clientes, pues es un público muy grande, recordamos que no es solo jubilados, sino personas mayores de 60 años, y bueno, como todo lo que surge del balneario, lo apoyamos, y bueno, damos nuestra parte para que el emprendimiento pueda seguir creciendo, y creemos que es una idea muy buena y que seguro tenga mucho éxito de cara a lo que va a ser la siguiente temporada, que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, creo que es muy importante, no solo para el gremio hotelero y también gastronómico, sino también, especialmente, para toda la población. Los mayores de 60 años tienen todos el derecho de afiliarse a la tarjeta dorada y a su vez conseguir importantes descuentos que van, como lo decían recién, a partir del 5%, depende del comercio, depende de la situación de cada uno, puede ser realmente descuentos muy importantes. En el caso de los hoteleros, lo que desde ya quiero dejar claro, para que no haya malos entendidos, es que los descuentos que se van a realizar van a depender exclusivamente de que se haga la reserva directa, no a través de plataformas de Internet. Esto queremos dejarlo claro porque las plataformas de Internet llevan una comisión y bueno, encima, si hay que darle el descuento, que por supuesto se lo vamos a dar a los que tienen la tarjeta dorada, se complica un poco el tema económico. Así que creo que es muy positivo y espero que el gremio responda, como ha respondido siempre, y haya mucha gente que pueda afiliarse y que pueda disfrutar de estos beneficios. La verdad que sí que fue muy importante acá en la Casa de la Cultura de Piriápolis, con la cual se firmó el convenio con la Cámara Empresarial de Maldonado, la Intendencia Municipal de Maldonado y política que es inclusiva. Y por lo menos acá en nuestra zona, muchos comerciantes, más o menos unos 40, se adhieron a la tarjeta dorada, por lo tanto nos orgullese mucho como piriapolense. Sabemos que van a estar trabajando en conjunto, ¿verdad?, en lo que tiene que ver hoteles y restaurantes de Piriápolis, para brindar este servicio y los descuentos. Sí, tal cual, los hoteles, restaurantes, barracas, por lo tanto, como te decía, muchos empresarios que se adhieron a la tarjeta dorada. Siendo Piriápolis uno de los balnearios, o el balneario más importante del Uruguay, en alta temporada, pero también en baja temporada. Sí, la verdad que sí, por lo menos ha cambiado mucho lo que es de unos años ahora, ha venido mucho público del interior a vivir a Piriápolis. Han comprado muchos terrenos, se han construido casas, y eso hace que los fines de semana toda la gente del interior venga a veranear, a veranear, a pasar las vacaciones acá en Piriápolis, y los fines de semana también, y a veranear en el verano, ¿verdad? Y después de sumarle, muchas personas, por ejemplo, de Montevideo, en su gran mayoría, que después de trabajar, se jubilan y se vienen a vivir una gran porción hacia Piriápolis. Sí, he tenido conversaciones con mucha gente que se ha jubilado, como tú le decías, buscando un lugar acá en nuestra zona, mucho apuesto a Playa Hermosa y San Francisco, por lo tanto, como decías vos, se jubilan y quieren venir a pasar a Piriápolis, que es un lugar maravilloso. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.